¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que son nuevos y no me conocen, mi nombre es Meilin y este es Diamantes Rosados. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal para que así no te pierdas ni un solo video que yo subo semanalmente. Y es que en el día de hoy les voy a estar enseñando por lo menos dos outfits o dos ideas de ropas que yo me pondría para disfrutar del día y de la noche de San Valentín. Así que yo espero que este video no se te sirva de inspiración, que quizás puedas utilizar ropa que ya tienes en tu clóset y puedas cambiar y combinar y así disfrutar bien bonita el día y la noche de San Valentín. Así que nada, espero que esto sirva de inspiración y sin más preámbulos vamos entonces a comenzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno amigos y hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado y si fue así regalame un like también, déjame saberlo en los comentarios, incluso escríbanme que otros videos les gustaría que yo hiciera en este canal, así que déjeme saber eso en los comentarios, también recuerden suscribirte a mi canal que es completamente gratis y así no te vas a perder ni un solo video que yo subo semanalmente, inclusive me puedes conseguir en las redes sociales, así me puedes conseguir en Facebook y en Instagram como Diamantes Rosados, también me puedes conseguir en Snapchat y en Twitter como Diamantes Rosados y la es al final y como siempre les deseo muchísimas bendiciones, que la pasen súper bien en el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Mua, bye!